O se fue a cantar en el baile, florece la primavera y la maso que la escucha, o se fue a la que te espera como era tan bonita, le tiraban el sombrero la maso le tiró el suyo y no quiso recogerlo a la salida del baile, fue cerca del corralón le pegó tres puñaladas, que le ha partido el riñón y a los cancios de Ramiro, la maso se llevó a con él le quedó dicho a su hermana, que allí fueran a por él damasito, damasito, que famoso vas a hacer vas a correr toda España en un pliego de papel